Aquí, nosotros, y ustedes, los que nos están viendo, en mi canal de Super James, suscríbanse a mi canal, Chris Vlogs, tenemos cosas mejores. Bueno, aquí seguimos, y mi amiga, Paloma, mucho gusto, mi guapa, la muchacha, Super James, pero está conmigo, Super James está en la casa, y es fiesta, y Super James, pues, Super James es Super James, ¿qué puedo decir? Super James es Super James, y Pepito es Pepito, y es un vivo, pues, es un vivo. Bello, que no, que no, que no me has nada, 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 que no me has nada. Esa es verdad, todo es verdad, pero otra cosa, estamos aquí en San Lorenzo, el más mejor barrio de Juárez Chihuahua, Super Bonita aquí en San Lorenzo, es todo tranquilo, todos tomando, bailando, buena gente aquí. Aquí está hablando, unos meses voy a regresar a vivir aquí en San Lorenzo Con todo mi gente Con mis hermanos, Dopenia López ¿Pues ya sabros? Sí You got a thumb up Budweiser, bro America And my spotlight That's true Budweiser, Budweiser, Budweiser That's what he said, Budweiser Budweiser, Budweiser Budweiser, Budweiser todos amigos todos son muy chistosos si estoy muerto mañana es que estoy muerto de risa estaba riendo de mas estoy muerto de risa tengo un ataque de corazón de risa de mi familia López todos somos iguales aquí oh my god oh my god, it's supposed to dry or what? si guarda esto guarda esto guarda esto manch aquí A mi vecinos, ellos están chistando fuertes, todos están tomando aquí, tomando fiestas, gente piensa que es 16 de septiembre, ahora no es el 3 de septiembre, yo no sé nada pero viva México, viva Juárez, Juárez es mi casa, he estupado, no estoy fuera. Uno con uno me prensó, si salta tu banda pues, déjale, queso le salta a la mía. Bella policía, Michael y G. Abené todos los días. Uno con uno me prensó, si salta tu banda pues, déjale, queso le salta a la mía. Bella policía, mi vida loca la vivo yo todos los días. Quiero fumar, volar y volar Quiero fumar, volar y volar Lo sacaron, lo forjaron Se lo fumaron, se lo od institutions Ya después me lo pasaron Cosa, soliente sangue, fue yendo pa'rriba Corros por rojos y nos viejos discapacitiva me ha ido a mi dueña 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 cuando te devoré espada después de quemarle las patas al sacaná voy a tramitar me ha ido a la vacuna me voy a ir de otro churro a esa verde limón me ha mandado igual que a ese ratillo por todo ya siempre me ha ido a su brillo no es mi culpa la vida es mi culpa no es mi culpa no es mi culpa no es mi culpa no es mi culpa me ha ido a la vacuna me ha ido a la vacuna voy a armar que me pague no es mi culpa no es mi culpa me ha ido a hoge nos hemos morado ah me es marcado ah sí si ya se cabele yo le he atocado ya sabía me cinta jajajaja son malelavas voy a damn i lo hace es quien muy bien no me 갖고 a nadie poments ¿cómo haré el ¡Cállate! 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 ¡Hay fránsito! ¡My best friend's little brother's a great rapper! Yeah, my little brother is a rapper, great rapper, a great rapper. Maybe in the future we'll be direct together and sing some hip-hop songs. Cheers to all my early sisters out there. Salud. Invento un mundo fumando marihuana. Por la mañana todo vuelve a ser igual. Yo quiero fumar. Y chitaron los lesiones de mi cabeza. Y los riego con un poco de cerveza. Perfecto. FDK-36. Ahí en el queso que amamos como seis. Hoy es día. FDK-36. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Ah, no te quedé. Ah, no te quedé. Es que él me contó. ¿Te vas a recontar esta vida? No, no, no. ¿Y este? El otro día vine con él. Bueno. No, el otro día ya tiene mucho. Sí, ¿no? No, ella tiene muchas veces que nos separamos. Ya hace un año. ¿Y tu niño? ¿Cómo estás? Ya, y grande. ¿Cómo estás? No sé. ¿En febrero? ¿En febrero es el año? Sí, el 12. Yo el 7 y él el 2. Oh my god, es el 8 de febrero. Ah, ¿verdad? Sí, ¿cómo es el febrero? Yo sé el 7, el 7. Acuario, sí, acuario, acuario. Love, peace. Es el 8 de febrero. Es el 11 de febrero. Es el 8 de febrero. No, 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 no. ¡No, no, 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 no... No, 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 no. Apenas acabo de subir el año. ¿Sembrero? 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 ¿El 6? ¿El 6? ¿El 7? ¿El 7? Padre seguro. ¿Quieran o no? Sin dormir, sin bañarnos. Sí, comer tortas de camarada. No, no, no. No, 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 no. Esto es lo más de pensar de cómo se va. Ya me siento... Ya me siento otra vez aquí que me... ¡Ay! Un poquito, eh. Están pegando. Yo voy a tomar aquí a las dos. Tienen todos fuera. Siempre tengo... Siempre hay gente que está conmigo. Siempre hay gente que está conmigo. No, no, no. Siempre están detrás de mí 20 minutos. Estoy caminando. No, no, voy cabeza. Todos van y estoy en el final. Están enojados conmigo. Siempre estoy en el final. No, no, no. No, no. No, 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 no. Yo me…" "-Ah pero bueno no, 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 no no, no 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 pero ellos ya ya yo yo estoy hablando ellos tienen fiesta en febrero pero pero